Es Punta de Lleguas, es el motovideo. Cualquier persona puede ir a visitarlo porque es un lugar hermosísimo, agrete, precioso. Camino Tonkinson al final. Camino Tonkinson al final. Donde se termina, ahí es Punta. Donde se termina, cuando ya después van al agua. Hermoso lugar. Hermoso lugar, muy agrete, muy lindo. Y bueno, esto fue hecho hace muchos años, esta grabación, cuando éramos unas niñas jóvenes, felices. Felices de la vida, no teníamos compromisos, no teníamos nada. Cantábamos por el... Esto sí que cantábamos, no por la fama. Bueno, y hablando de cantar por la fama, uno que se nos va para arriba con la fama, con todo. Porque tiene un lote de chicas y niñas y jóvenes que lo aclaman. Las fans que están pidiendo, gracias a Jenny Rodríguez Corvo, también que nos pide un tema de Pelegrino. Bueno, hoy no se lo vamos a pasar, porque ya traíamos preparado el programa, pero la próxima semana lo vamos a pasar. Muchas gracias para los alumnos, también de Don Pelegrino. Gracias, gracias a Don Ayer González, también muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo y llamando a través del Facebook. Y bueno, lo que todos querían, lo que todos han pedido, este tema de Juan Juan Noel. ¡Adelante, Sebastián! ¿Qué les parece? ¡Qué bueno, qué bonito! ¡Me encanta este tema! ¿Cómo hago para seguir viendo? ¿Para arriba o para abajo? ¡Ah, acá hay más! ¡Sí! Eduardo Fernández, saludar. Eduardo Fernández. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Éxitoazo! ¡Pladimir desde Brasil, mirá! ¡Pladimir da Silva! ¡Alexis Vizque de Soriana, mirá, mirá, mirá! ¡Saludar! ¡Verdad! ¡Qué bueno! ¿Qué te parece? ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo estás tú? ¿Qué estás? ¿De veras? ¿Qué dices? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sí, hay muchas fiestas, sí, sí, sí. ¿Sabés qué te iba a decir? Si vos llegás a tener material viejo, de esos de los casetes que tenía tantos, doña Léz, pero casetes viejos para...